Pandapopradio.com Ah, no, no le digas tan feo. Bueno, el meso de tu novio. Bueno, el tarima pendecoro de tu novio. Ah, ok. Ismael. Ismael, ¿cuánto tiempo llevas con Ismael? Seis meses. ¿Y dónde lo conociste? Aquí tenemos un negocio familiar. Y llegó aquí al negocio y ahí lo ponía. ¿Y lo quieres mucho? Demasiado. O sea que el baboso de Ismael te está esperando en la esquina y tú le has hecho creer que aún no llegas a tu casa, pero estás adentro de tu casa. Eh, no. Regularmente yo estoy en la casa porque el negocio está aquí mismo. Ah, ok. Pero yo le hice creer que me salí, pero no le dije dónde. O sea, ya me llamó como diez veces, no le he contestado. Ya me mandó mensaje para que le marque. Sí. Sópale. Entonces ahí está el baboso como parado en la esquinita. Pues es que como hay una tienda y están esas maquinitas donde es de pelotitas, está ahí gastando su dinero, pero está bien no ver si llego. Ay, mira, nada más. ¿Y tú te gusta jugar con las pelotitas? De vez en cuando. ¿Sí? Pues mira, se te nota. Yo sé que no me has visto. Bueno, entonces, ¿qué broma quieres después de todos los antecedentes de tu novio que está en la esquina, que están las maquinitas, que lleva seis meses? ¿Qué? ¿Qué broma le hacemos? Eh, que le habla, bueno, tú vas a ser mi exnovio, Carlos, él sabe de él, sabe que vive en Tlaxcala, que lo quise mucho en su momento. Ajá. Y tú vas a ser Carlos, le vas a hablar, le vas a decir que tú vienes para acá, que pues vienes a hablar prácticamente conmigo y a proponerme matrimonio. Oye, pero espérate, pero aprovechando, espérate, no seas tonta, aprovechando las circunstancias que ya te escondiste, que no has llegado, te manda mensajes, que no le has contestado, ¿no crees que será factible que le digamos que estás con Carlos? Ah, bueno, ok. Ok, ¿y en dónde le digo que estamos? En el BIS de Vallejo. Ah, ok, perfecto, este, ¿hace cuánto tiempo que te está buscando? Como cuarenta minutos. Ok, ¿qué edad tiene, Carlos? Treinta y dos. ¿Cuántos años tengo yo? Veinticinco. Ah, o sea que estoy más mocosete. Sí. ¿Y tú qué edad tienes? Veintiocho. Ándale. ¿Y cuál es mejor, el más chavito o el más grandote? El más chavito. El más chavito. Y te sigue moviendo el tapete. ¿Quién? Pues Carlos. No, no, nada que ver, honestamente ya superé. Ya, fue, ya lo pasado, pasado, ¿no te interesa? No, ya no, nada. Muy bien, lista, pues marcamos en este instante las bromas, aquí. Escucha el Panda Show en Phoenix, Arizona, por el 1190 de AM, La Buena Onda. ¡Háblele! ¡Háblele! A ver, estoy. Está bien, yo ahorita le hago rapidito y modo comercial. Bueno. Bueno. ¿Quién habla? Habla Carlos. Hola, este... Hijo, ¿no te podrías ir a un lugar donde haya menos ruido? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estoy aquí con Jenny. Estamos aquí en Vallejo. Soy su exnovio. Bueno, su novio. Bueno, su prometido, su casi marido. Oye, mira, hemos estado platicando ya por dos horas, viene de Tlaxcala. Este... Ella está un poco inquieta porque le has estado mandando mensajes y le he estado llamando. Y bueno, mira, pues ya le pedí matrimonio, nos vamos a casar. Ya viene a arreglar las cosas, tú sabes, de mi existencia, según me dice. Y quiero, por favor, que ya mejor te abras, ¿no? ¿Y dónde están? En un restaurante, tomando un café, arreglando nuestras vidas. ¿Y por qué no vienes y me lo dices de frente? Ay, ¿crees que me voy a rebajar eso, diotita? ¿Eh? Si tú no vales nada. Te faltan gustos. Ah, me sobran, pregúntale a ella. Si te sobran, ¿por qué no vienes y me lo dices de frente? ¿Qué crees que me ha estado acariciando debajo de la mesa de este restaurante? ¿Eh? Pregúntale si me faltan. Yo nada más te voy a decir una cosa, güey. Yo sé dónde vive esto. Chequeé de Cenguamantla. Te tengo bien su dirección. Ajá. Y más te vale que te cuide. Sí. Esa es una amenaza, ¿eh? ¿Eh? Esa es amenaza. Sí. Te voy a matar, hijo de... Madre, ¿cómo ves? Ah, mira. Pero de risa, ¿no? A ver, pásamela. Mi amor, ya me amenazó, me dijo que me va a matar, ya me dio la dirección de mi casa y me dijo textualmente que me va a matar. Bueno, ¿qué pasó? Creo que las cosas las estamos haciendo. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Con qué? Sé lo que digo. Y ya te dijo, Carlos, ¿no? Ya me desesperé. ¿Cómo? Ya me desesperé, tú no haces nada. Ah, sí, de fácil. Pues, ¿para qué nos complicamos la vida? Ok. No, te voy a decir una cosa. Más te vale que te cuiden los dos. Porque a los dos le voy a poner en su piso de madre, ¿sí? ¿Entendiste? No me interesa, a mí no me amenace. Ups. ¡Nos cuidemos! Pero te dijo que te va a matar. No le creo. Digo, yo no sé, pero sería muy serio y yo la verdad me quedé todo. Oye, ¿y este es el que ama y todo el rollo de la mujer que ama y todo el rollo? ¿Cómo, cómo? Digo, se supone que es a la mujer que ama, ¿no? O sea, imagínate cuando, si tú llegas a vivir con él y tienen problemas o pasa algo, es un tipo peligroso este güey. No, yo no lo había dicho honestamente, o sea, que, que pues mejor terminara las cosas bien y no le saliera con una tontería. Pues, no me lo perdonaría. No, oye, pero salió, pues yo no sé si lo hago o no, pero con muy usiconcito, ¿no? Y voy a matar a ella también. No, pero acuérdense que el perro que el ladrano muerde. Pues sí, pero pues a mí sí me dio millito, porque es que tal... Uy, si se te pararon todos los pelitos, ¿no? No, no solamente se me pararon los pelitos. Ah, bueno, la otra por otra cosa, yo creo que no sé qué estás viendo. Oye, Jenny, ¿te puedo pedir un favor enorme? Dime. Me deja hacer un corte comercial, si te llama no le contestes para terminarlo después de la pausa. ¿Me das chance? Sí, pibe. Órale, voy a una pausa, regreso. Y regreso rapidísimo con la Jenny. Vamos a ver qué onda, Jenny. ¿No te ha hablado el baboso de tu novio? No, pero ya pasó con mis hermanas y está bien enojado. Oye, oye, mira, mira, mira. ¿Quién lleva los pantalones en la relación, tú o él? Yo, pero en estos momentos se los presté a él. Mira, mira, haz de cuenta, tú imagínate todo el borlote, tú haz de cuenta que reiniciaste la relación con Carlos, le hablaste y se puso sabroso. Entonces, haz de cuenta que tú del teléfono te estás alejando de la mesa y dile, a ver, pero así, que te salgan los pantalones. A ver, Israel, escúchame, eso que hiciste es una grosería. Ya me alejé de la mesa. Entiende que yo amo a Carlos. Me pasé muy bonito tiempo contigo, pero en el corazón no se puede mandar. Y lo que estás haciendo es una tontería. Ya madura, eh, eh, no puedo creer que Carlos sea menor que tú y sea más maduro que tú. Ve la edad que tienes. Y aparte de todos, como tonto, te pones a amenazarlo a él y amenazarlo a mí. ¿Qué es lo que...? Y te pones con los pantalones, ¿ok? ¿Sí me entendiste? Ay, es que ya vino a preguntar. Me dijo mi hermana que me llamara para que le dijera dónde estaba. Que me iba a ir a buscar. Por eso, pues dile que te alejaste de la mesa. ¿Sí me entendiste lo que te dije o no? Ay, ok. Va, marcamos. Ahora, hazlo bien, por favor, hazlo bien, hazlo bien. Las bromas en el Panda Show. ¿Qué pasó, Ismael? Bueno. Ismael, ¿me escuchó? ¿Qué pasó? A ver, o sea, ¿qué parte no entendiste? ¿Qué? Lo que escuchaste, ¿qué parte no entendiste? ¿De qué? ¿Cómo que de qué, o sea, qué es eso de que nos amenazas, de que nos cuidemos, que nos vas a matar, o sea. Mira, honestamente me la pasé muy bien el tiempo que estuve a tu lado. Pero discúlpame, o sea, nunca imaginé que volviera a buscarme, Carlos, y mucho menos, llegara con el anillo de compromiso. O sea, es algo que siempre anhelé, entiéndeme, por favor. Ahora, yo te lo dije varias veces, ¿no? Arreglalo del divorcio, arreglalo. Ah, pero el señor hizo desidia. Bueno, ahí están los resultados. O sea, piensa. No hagas una tontería, ¿qué ganas? Qué poca, ¿eh? La neta, qué poca. ¿Qué poca por qué? Así, de esa forma ya, tan, tan. Ya no me sirves, vete. Voy a regresar con mi gran amor. Así de fácil. ¿Para qué me complico la vida? Te lo estoy diciendo en buena onda, Carlos. Se portó buena onda. O sea, no nada más tú puedes amenazar. Y el chiste no es eso, ¿entiendes? Ahora, ¿qué es eso de que le marcas? ¿Vienes a buscar a Leti? Para preguntarle que, o más bien para decirle que me localice para que te diga dónde estoy y tú me vayas a buscar. Ok. Yo nada más quiero una cosa, Ede. Que me lo digan de frente a los dos. ¿Para qué? Es lo único que quiero. ¿Para qué? Es lo único que quiero, Ede. Te lo juro por mi abuelita que no voy a hacer nada. Pero nada más es lo único que quiero. Que me lo digan de frente a los dos. Ya, no voy a regresar a mi casa. Además, discúlpame que te lo diga, pero él te supera en muchos aspectos. Y ante eso no hay algo que yo pueda hacer para negarme. Gracias por humillarme. No te estoy humillando, te estoy diciendo la verdad. Gracias. Gracias. Entonces no me lo van a decir de frente. No, yo ya no voy a regresar a mi casa. No voy a ser la realidad. ¿Está bien? ¿Está bien? No voy a regresar a mi casa, pero... Está bien. ¿Está bien? ¿Seguro? No nos vas a molestar. Nada más rúgale a Dios... ...que no me cruce en su camino. Nada más rúgale a Dios eso. ¿Por qué? Si no, ¿qué vas a hacer? No sé, Ede. Honestamente no sé ni de lo que... ¿Qué ganarías? Nada más contéstame. Nada más rúgale a Dios eso. Nada más dime qué ganarías. Dime qué ganarías. Solo rúgale a Dios que no se crucen en mi camino. ¡Órale! Esto sí se está poniendo chido. ¡Oye, oye! Ya, pandita, ya entra. Ya vamos a terminarla. ¿Quién sabe dónde esté ahorita? Oye, de lo que nos enteramos, estás con un casado, Jenny. Ah, ya se separó hace un año. Más de un año. Pero, ¿cómo luego lo salen los trafíos al sol? Oye, pero se nota que está... Se nota que está muy frustrado el gato. Tenía que, pues, atacarlo, ¿no? Claro. ¿Cómo quieres terminar la broma? Tú dime. ¿Cómo? ¿Qué propones? ¿Que entre otra vez este Carlos o entras tú? A ver, tú dime. Ya sabes qué, le vamos a... Bueno, le hablas, le comentas y ya te expliqué cómo está el asunto. Que él, ¿a por qué quiere que se le digamos en su cara, no? Entonces, que en cinco minutos nos vemos aquí en la puerta de mi casa para decírselo. Ok, ¿sabes qué? Ya hablé... Ándale. ¿Sabes qué? Ya hablé con Carlos. Eso es lo que quieres. Vamos para allá. Nos vemos en cinco minutos. Y dile... Y dile, ¿sabes qué te voy a decir? Y te voy a decir qué. Y ya le dices cómo se oye el panda show. Así la cerramos. Ok. Ok. Va, va, va. Mi late, mi late, mi late, mi late. Estoy marcando ya. Súbele el efecto, no creo que eso soy yo. Ahora está muy alto. Está muy bajo. Muy saturado. Ahí está. No, 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 no. ¿Cómo crees? Oye, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cuelgas? Ahora sí. No, 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 no. ¿Qué más me vas a decir? Permíteme, ¿me dejas hablar? ¿Eh? Me dijiste que quieres que te lo digamos en tu cara, ¿no? Bueno, ya solo dije a Carlos si está de acuerdo. En cinco minutos nos vemos aquí en la puerta de la casa. Ok. ¿De acuerdo o no? Está bien. Oye. ¿Qué? Nada más contéstame algo. ¿Qué? ¿Cómo se escucha el panda show? Sí, hija de tu p... A toda máquina, idiota. ¡Órale, Ismael, qué ridículo que acabas de aventar, hijo de la chilindrina! Sí, sí, poca, sí, poca. Y aparte toda la familia, toda la familia está escuchando la broma, toda la familia se está piturreando de ti. O sea, qué oso, hijo. ¿Qué pasó, mi amor? ¿A poco sí te la creíste? ¡Jole, Cali, man! ¿Dónde estás? Tengo llegando a mi casa. Ay, May, ¿cómo crees que te voy a hacer esto? ¿Me han servido esos seis meses? Nada más, ¿cuántos te ves? Es paz. ¿Por qué, mi cielo? ¿O ya bajaron mis bonos? ¿Eh? ¿Todavía me amas o ya bajaron mis bonos? Claro que sí. Oye, yo tengo una duda, yo tengo una duda. Realmente si pasara eso, sí cumplirías la amenaza, porque según Jenny dice que no. Porque esas amenazas son muy fuertes, si realmente lo harías, compadre, en caso que fuera realidad. ¿Te digo una cosa? ¿Honestamente? La neta, la neta. Sí, fui más. ¡Sí, te quedó! Espérense, espérense, no, Dios. Le estamos preguntando en buena onda. Honestamente no sé lo que haría, pero honestamente no creo que sea algo bueno lo que haría. Oye, pero sí estás bien clavado con la Jenny, ¿verdad? Oye, el panda no sabe las chambas que me hace. Sí. Qué bueno. Oye, te mandó saludar la Jenny, por cierto, ¿eh? La viento de pelos, sí. Nada de venas. Ay, ay, ay. ¿De dónde estás, Ismael? Dice tu chancluda. ¿Dónde estás? Ya voy caminando a su casa. Oye, Jenny, por último, dile por qué la broma. ¿Por qué le hiciste esta broma? ¿Por qué? Porque lo amo y para que le quede bien claro, pero bien claro que fue en serio y lo demás es pasado. Ya lo pasado, pasado. Muy bien, pues, Ismael, espero que te haya gustado tu bromita. Yo creo que ahorita no llegues a la casa de ella, se van a pitorrear todo mundo de ti. Yo que tú no llegara, ¿eh? La neta. Ya estamos juntos. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, te mando un abrazo, Ismael. Fue un placer hacerte una broma, ¿eh? Jenny, no me cuelgas, para ti el Panda Princess, versión guau, con las bromas más perras del 2008. En un disco de colección, dime en Tlalepantla, ¿cómo se oye el Panda Show? ¿Cómo se oye el Panda Show, Jenny? A toda máquina. Ok. Va, marcamos. Ahora, hazlo bien, por favor, hazlo bien, hazlo bien. Las bromas en el Panda Show. ¿Qué pasó, Ismael? Bueno. ¿Ismael, me escuchó? ¿Qué pasó? A ver, o sea, ¿qué parte no entendiste? ¿Qué? Lo que escuchaste, ¿qué parte no entendiste? ¿De qué? ¿Cómo que de qué? O sea, ¿qué es eso de que nos amenazas? De que nos cuidemos, que nos vas a matar, o sea, mira, honestamente me la pasé muy bien el tiempo que estuve a tu lado, pero discúlpame, o sea, nunca imaginé que volviera a buscarme, Carlos, y mucho menos. ¿No? ¿Llegará con el anillo de compromiso? O sea, es algo que siempre anhelé, entiéndeme, por favor. Ahora, yo te lo dije varias veces, ¿no? Arréglalo del divorcio, arréglalo. Ah, pero el señor hizo desidia. Bueno, ahí están los resultados. Bueno, o sea, piensa, no hagas una tontería, ¿qué ganas? Qué poca, ¿eh? La neta, qué poca. ¿Qué poca por qué? Así, de esa forma ya, tan, tan, ya no me sirves, vete. Voy a regresar con mi gran amor. Así de fácil. ¿Para qué me complico la vida? Te lo estoy diciendo en buena onda, Carlos, se portó buena onda. O sea, no nada más tú puedes amenazar. Y el chiste no es eso, ¿entiendes? Ahora, ¿qué es eso de que le marcas? ¿Vienes a buscar a Leti? Para preguntarle que, o más bien para decirle que me localice para que te diga dónde estoy y tú me vayas a buscar. Oye, pero espérate, pero aprovechando, espérate, no seas tonta. Aprovechando las circunstancias que ya te escondiste, que no has llegado, te manda mensajes, que no le has contestado, ¿no crees que será factible que le digamos que estás con Carlos? Ah, bueno, ok. Ok, ¿y dónde le digo que estamos? En el BIS de Vallejo. Ah, ok. Perfecto. Este, ¿hace cuánto tiempo que te está buscando? Como 40 minutos. Ok, ¿qué edad tiene, Carlos? 32. ¿Cuántos años tengo yo? 25. Ah, o sea que estoy más mocosete. Sí. ¿Y tú qué edad tienes? 28. ¡Ándale! ¿Y cuál es mejor, el más chavito o el más grandote? El más chavito. El más chavito. ¿Y te sigue moviendo el tapete? ¿Quién? Pues Carlos. No, no, nada que ver, honestamente ya superé. Ya fue. ¿Ya lo pasado pasado no te interesa? No, ya no. Nada. Muy bien, lista, pues marcamos en este instante las bromas. Estás aquí. Escucha el Panda Show en Phoenix, Arizona, por el 1190 de AM, La Buena Onda. ¡Háblele! Está bien, yo ahorita le hago rapidito en modo comercial. Bueno. Bueno. ¿Quién habla? Habla Carlos. Hola, este... Hijo, ¿no te podrías ir a un lugar donde haya menos ruido? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estoy aquí con Jenny. Estamos aquí en Vallejo. Soy su exnovio. Bueno, su novio. Bueno, su prometido, su casi marido. Oye, mira, hemos estado platicando ya por dos horas, viene de Tlaxcala. Este, ella está un poco inquieta porque le has estado mandando mensajes y le ha estado llamando. Eh, y bueno, mira, pues ya le pedí matrimonio, nos vamos a casar. Ya viene a arreglar las cosas, tú sabes, de mi existencia, según me dice. Y quiero, por favor, que ya mejor te abras, ¿no? ¿Y dónde están? Sí. Bueno, señores de Iztapa Salsa, viajo hasta Tlanepante, en el Estado de México. Ahí está Jenny. Hola, Jenny. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está la Jenny? Nerviosa. ¿Qué? ¿Y por qué estás nerviosa, Jenny? ¿Por qué? Porque a mi novio, a quien le vamos a hacer la broma, está justamente en la esquina de casa, esperando a que yo llegue porque sabe que yo no estoy. Ah, mira, 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 mira. ¿Cómo se llama el famoso de tu novio? Ah, no, no le digas tan feo. Bueno, el meso de tu novio, bueno, el tarima pendejo de tu novio. Ah, ok, Ismael. Ismael, ¿cuánto tiempo llevas con Ismael? Seis meses. ¿Y dónde lo conociste? Aquí tenemos un negocio familiar, y llegó aquí al negocio, y ahí lo ponemos. ¿Y lo quieres mucho? Demasiado. O sea que el baboso de Ismael te está esperando en la esquina, y tú le has hecho creer que aún no llegas a tu casa, pero estás adentro de tu casa. Eh, no, regularmente yo estoy en la casa porque el negocio está aquí mismo, pero yo le hice creer que me salí, pero no le dije dónde, o sea, ya me llamó como diez veces, no le he contestado, ya me mandó mensaje para que le marque. Sí. Sopal, entonces ahí está el baboso como parado en la esquinita. Pues es que como hay una tienda y están esas maquinitas donde es de pelotitas, está ahí gastando su dinero, pero está bien lo que si llego. Mira, nada más, y tú, ¿te gusta jugar con las pelotitas? ¿De vez en cuando? ¿Sí? Pues mira, se te nota. Yo sé que no me has visto. Bueno, entonces, ¿qué broma quieres después de todos los antecedentes de tu novio que está en la esquina, que están las maquinitas, que llevas seis meses? ¿Qué broma le hacemos? Eh, que le habla, bueno, tú vas a ser mi ex novio, Carlos, él sabe de él, sabe que vive en Tlaxcala, que lo quise mucho en su momento, y tú vas a ser Carlos, le vas a hablar, le vas a decir que tú vienes para acá, que, pues vienes a hablar prácticamente conmigo y a proponerme más. ¿Tienes problemas? ¿O pasa algo? ¿Es un tipo peligroso este güey? No, yo no lo había dicho, honestamente, o sea, que, que, pues mejor terminara las cosas bien y no le saliera con una tontería, pues, no me lo perdonaría. No, oye, pero salió, pues yo no sé si lo hago o no, pero con muy usiconcito, ¿no? A ver, y voy a matar a ese día también. No, pero acuérdense que el perro que ladrán no muerde. Pues sí, pero pues a mí sí me dio millito, porque es que tal. Uy, y se te paran todos los pelitos, ¿no? No, no solamente se me pararon los pelitos. Ah, bueno, lo otro por otra cosa, yo creo que no sé qué estés viendo. Oye, Jenny, ¿te puedo pedir un favor enorme? Dime. Me deja hacer un corte comercial, si te llama no le contestes para terminarlo después de la pausa, ¿me das chance? Sí, sí. Órale, voy a una pausa, regreso. Y regreso rapidísimo con la Jenny. Vamos a ver qué onda, Jenny, ¿no te ha hablado el baboso de tu novio? No, pero ya pasó con mis hermanas y está bien enojado. Oye, oye, mira, mira, mira. ¿Quién lleva los pantalones en la relación, tú o él? Yo, pero en estos momentos se los presté a él. Mira, mira, haz de cuenta, tú imagínate todo el borlote, tú haz de cuenta que reiniciaste la relación con Carlos, le hablaste y se puso sabroso. Entonces, haz de cuenta que tú del teléfono te estás alejando de la mesa y dile, a ver, pero así, que te salgan los pantalones. A ver, Israel, escúchame, eso que hiciste es una grosería. Ya me alejé de la mesa. Entiende que yo amo a Carlos. Me pasé muy bonito tiempo contigo, pero en el corazón no se puede mandar. Y lo que estás haciendo es una tontería. Ya madura. Mira, no puedo creer que Carlos sea menú que tú y sea más maduro que tú. Ve la edad que tienes. Y aparte de todos, como tonto, te pones a amenazarlo a él y amenazarlo a mí. ¿Qué es lo que...? Y te pones con los pantalones, ¿ok? ¿Sí me entendiste? Ay, es que ya vino a preguntar. Me dijo mi hermana que me llamara para que le dijera dónde estaba. Que me iba a ir a buscar. Por eso. Pues dile que te alejaste de la mesa. ¿Sí me entendiste lo que te dije o no? En un restaurante, tomando un café, arreglando nuestras vidas. ¿Y por qué no vienes si me lo dices de frente? Ay, ¿crees que me voy a rebajar eso, diotita? ¿Eh? Si tú no vales nada. Me faltan gustos. Ah, me sobran, pregúntale a ella. Si te sobran, ¿por qué no vienes si me lo dices de frente? ¿Qué crees que me ha estado acariciando debajo de la mesa de este restaurante? Pregúntale si me faltan. Yo nada más te voy a decir una cosa, güey. Yo sé dónde vive esto. Chequeo de Cenguamantla. Te tengo bien su dirección. Ajá. Y más te vale que te cuide. Sí. Esa es una amenaza, ¿eh? ¿Eh? Esa es amenaza. Sí. Te voy a matar, hijo de puta madre. ¿Cómo ves? Ah, mira, pero de risa, ¿no? A ver, pásamela. Mi amor, ya me amenazó, me dijo que me va a matar, ya me dio la dirección de mi casa y me dijo textualmente que me va a matar. No, ¿la qué pasó? Creo que las cosas las vamos a olvidar. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Con qué? Sé lo que digo. Y ya te dijo, Carlos, ¿no? Ya me desesperé. ¿Cómo? Ya me desesperé. Tú no haces nada. Ah, sí, de fácil. ¿Pues para qué nos complicamos la vida? Ok, nada más te voy a decir una cosa. Más te vale que te cuiden los dos. O sea, a los dos les voy a poner en su pico de madre, ¿sí te dice? No me interesa, a mí no me amenace. ¡Ups! ¡Nos cuidemos! Pero te dijo que te va a matar. No le creo. Digo, yo no sé, pero soy ya muy serio y yo la verdad me quedé todo. Oye, ¿y este se llama y todo el rollo de la mujer que ama y todo el rollo? ¿Cómo, cómo? Digo, se supone que es a la mujer que ama, ¿no? O sea, imagínate cuando, si tú llegas a vivir con él y tienen por...